Morenita, morenita linda Contigo aprendí a amar en mi adolescencia Era, éramos adolescentes los dos Cuando te conocí Entonces me enamoré de ti Viví momentos difíciles Porque según tú me contaste Años después Alguien se imponía entre los dos Una mujer Que era cercana a los dos Te hablaba mal de mí Entonces tú me hacías la vida imposible Pero años después Se formalizó nuestro romance Tú me diste lo que antes yo había soñado de ti Tu amor, tus besos, tus ojos Tu color moreno y tu cabello negro Ay, hombre Qué feliz fuimos los dos juntos Pero siguió, pero siguió transcurriendo el tiempo Y nos separamos Yo me fui muy lejos Tú quedaste en el valle Cuando quise buscarte de nuevo Estabas llena de resentimiento conmigo No sé Si fue que alguien Se interpuso entre los dos Alguien que profanó mi nombre Mi vida Y te influyó Tú me rechazaste De forma enérgica Para siempre Todo se volvió imposible En nuestras vidas Hoy día Estoy en Bogotá Y tú quizás Debes estar Debes estar Debes estar en el valle Pero yo sé Que nuestro amor Es imposible Yo te recuerdo Con cariño Recuerdo Tus mejillas Que por cada lado Tenía un huequito Recuerdo Tus labios Recuerdo Tus ojos Recuerdo Tus pelos Pero yo sé Que no me quieres Ya definitivamente Me rechazaste De forma brutal Tan duro Que yo sé Que no hay mérito Para la reconciliación Para la reconciliación Fue definitiva Alguien te hizo este daño Alguien te habló De mí De la peor forma Pero te recuerdo Pero te recuerdo Muchacha Te recuerdo Eres morena En la mejilla De cada lado Unos Un hoyito Recuerdo Tus ojos Tus cejas Tu cabello Tu cabello Tu cabello Es decir Que te quiero Aunque yo Aunque yo estoy convencido De que tú De que tú a mí No me quieres A ningún precio A ningún precio Bueno Pero gracias Gracias te doy De haberte conocido Cuando éramos Adolescentes Gracias te doy Porque después Fuimos felices Los dos juntos Fue duro El rechazo Que me diste Pero lo acepté Por último Pero te llevo Todavía en mi corazón Esa lucecita Encerida Yo sé que es imposible De que me vuelvas A querer Alguien Te hizo este daño De interponerse Entre los dos Alguien te contó De seguro Cosas horribles Sobre mí De eso estoy Bastante convencido Porque el rechazo Fue brutal Ay morena Linda Recuerdo que en adolescencia Te puse serenata Que te esperaba En un lugar Y a veces No asistía Me dejaba Esperándote Ay morena Linda Eres linda Eres linda No me duele De que no me quieras Para decirte Que eres linda Eres la mujer De mis sueños Te quiero mucho Te amo Te adoro A cualquier precio Ay morena Linda Estás en el valle Y yo aquí en Bogotá Te recuerdo Esos momentos De amor Me han alimentado Me han alimentado A toda la vida Ay morena Linda Ay hombre Deseo Que estés bien De esa luz Y que todo A tu alrededor Funcione De manera Magnífica Ay morena Linda Te llevo En el corazón Existe Esa luz Sencita Encendida En el alma Y en mi amor Ay hombre Ay